La vida es muy complicada, el cubersal aquí en Panamá, no tenemos el apoyo, no hay cancha reglamentaria y bueno, como se dice en el panameño, que aquí hay que batallar con lo que hay y gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de jugar afuera. Bueno, allá en España el cambio es diferente por la manera, tú puedes jugar primera división, segunda, tercera, cuarta y quinta y te tratan como un profesional, cosa que aquí en Panamá no hay esa continuidad que te dan allá afuera del país y bueno, es una experiencia muy bonita jugar afuera y gracias al club que me abrió la puerta al inversar a Zamora, lastimosamente no pude estar en la final del sábado, perdieron, pero Dios primero si me dan la oportunidad de seguir, me renuevan el contrato, pueda que vaya aquí a septiembre que empieza la pretemporada allá en España.